Hola, mi nombre es Raúl. En el día de hoy los vídeos que vamos a tratar van a ser sobre lo que habéis oído muchas veces como Lance, zancada, split. Bueno, la idea del vídeo es ver qué diferencias hay entre unos y otros y qué beneficios y transferencias nos pueden aportar a nuestros entrenamientos, para actividades de la vida diaria, para otros deportes, etc. No te lo pierdas porque será muy interesante. Siguiendo con la explicación sobre el split, la zancada o el Lance, también podemos decir, aparte de lo que hemos dicho antes, de que sobre todo el que trabaja es el glúteo mayor, también a nivel de glúteo medio es muy importante el trabajo. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces esto de aquí. Si observáis ese valgo de rodilla, normalmente suele ser un déficit de activación del glúteo medio. Con lo cual, este tipo de ejercicios, y como luego pondremos alguno que se le llama, considera como un ejercicio correctivo, nos va a ayudar a que ese valgo de rodilla se vea modificado y se vea una correcta posición de la cadera, la rodilla y el tobillo. También decir que es muy curioso lo que se conoce como el concepto de déficit bilateral, que significa básicamente que el peso levantado a nivel unilateral es mucho mayor que levantarlo a nivel bilateral, como podría ser una sentadilla. Con lo cual, si vemos todo eso, podemos decir que la zancada puede aportarnos muchos más beneficios en todos los deportes, ya que la gran mayoría de deportes, si nos fijamos un poco, casi todos son a un apoyo, tanto lateralización, hacia adelante, hacia atrás, cambios de dirección. Con lo cual, es mucho más interesante y tiene una mayor riqueza este tipo de ejercicios unilaterales o a una pierna que los ejercicios bilaterales. También decir que a nivel estético, como os hemos dicho en la introducción, este tipo de ejercicios tienen la misma activación muscular que puede ser una sentadilla, así que puede ser un recurso para luego poder alcanzar una mejor sentadilla, ya que, como hemos dicho, también te da mucha mayor movilidad a nivel articular. A continuación, vamos a grabar una serie de ejercicios y una serie de variantes y poco a poco, conforme hagamos esos ejercicios, iremos diciendo todas las explicaciones que hemos dicho antes o particularidades que nos podemos encontrar. En primer lugar, para hacer una primera zancada o determinar que una persona hace una zancada de manera correcta, vamos a acercarnos a la pared y vamos a hacer lo siguiente. Nos pegaremos a la pared lo máximo posible, tenemos la opción de poder agarrarnos, que será mucho más sencillo, o directamente poder hacer una zancada hacia atrás. Para que sea mucho más sencillo, cogeremos, bajaremos hacia abajo y tenemos que intentar que la rodilla clásico no sobrepase la punta del pie. Otra opción, podríamos poner, en este caso, al tener una superficie que se puede deslizar, nos va bien porque podemos hacer un apoyo. Bajamos, 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 bajamos. No es necesario que toque la rodilla contraria en el suelo, pero bueno, si podemos poner, en este caso, al ser el suelo un poco más blandito, no pasa nada, pero podríamos poner perfectamente una esterilla. Repito, bajamos hacia abajo y, como he dicho, hacia abajo. Tener en cuenta que esto no puede suceder, la pared puede ser, puede determinar que salga bien o que salga mal. Otra variante sencilla para quitarnos una carga, ya que puede ser que no tengamos un buen control estable, siempre acostumbrados a hacer este ejercicio, a que hay una mayor inestabilidad, con lo cual, como hemos dicho antes, que el glúteo medio hace destabilizador y, aparte, estabiliza y es un abductor. Con lo cual, con el TRX, lo que podemos hacer también es lo siguiente. Me quito la carga y me deslizo. Lo bueno que tiene es que mi rakis se mantiene totalmente en línea y, si os fijáis otra vez, y lo remarco, la postura y la posición va un pelín, como si dijéramos, adelantado. Por eso es un dominante de cadera. Rodilla 90 grados, tanto una como otra. Esas pueden ser unas variantes muy sencillas a la hora de ejecutar y a la hora de iniciarte en una zancada. Sería importante, si nos ponemos en este plano, detectar en nuestros clientes o socios con las personas que vayamos a mandar este tipo de ejercicios en esto. Como hemos dicho antes, hay que llevar cuidado con ese embalgo de rodilla causado normalmente por un déficit de activación del glúteo medio. Con lo cual, una solución sencilla sería poner, por ejemplo, una banda elástica o, en este caso, lo que podríamos hacer es, conforme vamos bajando, poner la mano en la rodilla y ejercer una fuerza contraria. Con lo cual, si tocáramos a nivel de glúteo medio, notaríamos como hay una mayor activación y también un mayor control estable. A continuación, vamos a hacer una serie de variantes y hay que aclararos de nuevo, otra vez, la diferencia entre split y zancada. Split, posición estática. Zancada, posición donde los pies hay un movimiento, hay un dinamismo. Con lo cual, esa es la gran diferencia, para saber diferenciarlo, que luego siempre nos liamos, vemos zancada, vemos split, ¿qué pasa? Movimiento de los pies. Vamos a hacer una progresión de menos a más, de más sencillo a más complicado, más complejo, donde cada vez quizás requiramos mayor estabilidad. En primer lugar, la más clásica o más sencilla de hacer, como hemos dicho, con nuestro propio peso corporal, podemos poner las manos aquí. También hay una variante que se puede poner las manos hacia atrás, pero este tiene un pequeño problema, a nivel lumbar es a hiperextensión, con lo cual, mucho mejor poner las manos hacia adelante. Propio peso corporal, muy interesante. Luego podemos también jugar con los tiempos excéntricos, como puede ser bajar en 1, 2, 3 segundos, 1, 2, 3 segundos, así podemos, lo que se llama el tiempo bajo tensión, ¿correcto? Otro ejercicio que podemos hacer, ya es más dinámico, desde la posición estática, en posición de bip de estación, ir hacia atrás, me deslizo, bajo. Cuidado con este, que conlleva un mayor control motor y voy a tener que estabilizar mucho más. Una manera sencilla de estabilizar en un momento determinado es poner las manos en las caderas y hacer como si dijéramos nosotros la estabilización. Uno mucho más complejo que voy a hacer sería este, pero primero bajar muy lento, 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 hasta tocar y subir. Pero esto es mucho más complejo, conlleva mucha más estabilidad y como hemos dicho, a nivel de glúteo medio lo va a requerir mucho más. Otra manera, evidentemente, pues puede ser con una carga. Colocamos una kettlebell en posición de global, como una sentadilla global, la podemos colocar en esta posición y bajo hacia delante, con lo cual ya tenemos una carga. Esta carga está repartida, lo trabajo en este plano. Sería una sentadilla global. Otra progresión mucho más complicada, bueno, podríamos coger con los kettlebells o dos mancuernas y la que ya conocemos, siempre muy controlado y como hemos dicho siempre, hacia abajo. No sobrepasa la punta del pie en este caso. Repito. Otra variante, ¿qué le podemos dar? Contralateral. ¿Qué significa contralateral? La carga. Otra variante. En este caso, quizá habría una mayor activación a nivel de core y un control, ya que estamos buscando una lateralización, con lo cual tenemos que buscar ese control para que no lateralizar. Repito. Otro tipo de split que también podemos buscar sin ningún tipo de material, por ejemplo, puede ser sin ningún tipo de material con carga, con nuestra propia carga, sería lo que se conoce un split con déficit. ¿Vale? El déficit significa que podemos poner, por ejemplo, el pie encima de un step, el pie encima de, sobre todo, una superficie estable y desde esa posición nos permitiría bajar con un poco más de rango. ¿Qué sucede? Hay un estiramiento dinámico a nivel del recto. Así que es muy interesante este tipo de ejercicio para quizá ganar un pelín más de ese rango. Y nos permite bajar mucho más. ¿Correcto? Bueno, siguiente ejercicio. Bueno, pues podría ser totalmente lo contrario. Quizá. Esto ya se consideraría una progresión para el conocido split búlgaro. ¿Vale? Ese split búlgaro, ¿cómo podríamos determinarlo? Bueno, pues podríamos coger una pelota sin mucha altura, donde colocaríamos el pie. Y desde esa posición, bajaríamos. Repito una más. Y para realizar el rizo y darle mucho más movilidad, cuando ya es un ejercicio que hay que ser muy avanzado, pero cuidado que requiere de mucho mayor control y casi un malabarismo sería lo siguiente. Yo coloco un pie, coloco otro pie y haría ese split. Mayor movilidad. Espero que os haya servido y en otros vídeos grabaremos otras progresiones y otros ejercicios. Gracias. 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 Gracias.